Y si ustedes recuerdan, antiguamente, hace muchos años, las relaciones que teníamos los sindicatos del ayuntamiento entre nosotros no eran precisamente muy buenas. Es decir, dedicábamos mucho tiempo a discutir entre nosotros y poco con el equipo de gobierno. Bueno, pues bien, uno de los grandes méritos que tiene la Concejalía de Recursos Humanos en este ayuntamiento ha sido conseguir precisamente que la mayoría de los sindicatos del ayuntamiento nos pongamos de acuerdo. Y nos pongamos de acuerdo porque efectivamente estamos sufriendo una persecución importante, no ya la persecución que se hace con carácter general a todos los niveles de los sindicalistas, es decir, esa campaña de desprestigio que hay por parte de casi todas las instituciones, sino concretamente una muy especial que tenemos en el ayuntamiento de Linares. En cualquier caso, me gustaría también aclarar que vamos a tratar de hacer una rueda de prensa en que la persona que se pueda sentir aludida nunca tenga la tentación de que nos veamos en los juzgados. Vamos a tratar de utilizar el mínimo de adjetivos posibles. En mi caso es difícil porque me gusta poner adjetivos calificativos, pero lo vamos a intentar porque lo que queremos es construir, no destruir. Y en cualquier caso, si se nos escapa algún adjetivo, pueden estar seguros que no va dirigido a nivel personal, sino que va dirigido simplemente a calificar como se merece la actuación política que está desarrollando en el ayuntamiento de Linares. Bien, como les decía, como conocen sobradamente, hace mucho tiempo que la mayoría de los sindicatos que estamos en este ayuntamiento no hacemos una sola declaración pública, es decir, yo ya lo he dicho antes y yo personalmente ni me acuerdo. Sin embargo, a la vista de la innecesaria, me esquina y se me escapa, hay un adjetivo que no quería decir, pero se me escapa, y malintencionadas declaraciones que con fecha 6 y 10 de febrero ha realizado la señora concejala delegada de Recursos Humanos, no nos queda más remedio que convocar esta rueda de prensa al objeto de desenmascarar a la misma y denunciar públicamente la forma que ha tenido y viene teniendo de engañar a la ciudadanía y el maltrato al que viene subiendo a los sindicatos y a los representantes sindicales. Lo primero que tenemos que señalar es que las declaraciones que ha hecho son totalmente innecesarias y, lógicamente, como decía al principio, fruto de la campaña de desprestigio que viene desarrollando de forma sistemática y continua contra los sindicatos y los representantes sindicales. Y eso, en nuestra opinión, solamente puede responder a dos causas. Una puede ser la de continuar con esa campaña o bien simplemente se pretende buscar un chivo expiatorio ante la más probable posibilidad de que con la tramitación de la oferta de empleo público pretenda que no se ponga en vigor este año, pretenda que efectivamente en el año 2017 no se cubra un solo puesto de bombero y pretenda con eso un ahorro económico para este ayuntamiento que tiene una situación complicada ante los muchos juicios que está perdiendo y las indemnizaciones que tiene que ir pagando y también las sanciones que se le está poniendo por parte de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, como después comentaremos. El día 6 vemos en todos los medios de comunicación que esta señora presenta a Bumbi Platillo la oferta de empleo público vendiendo sus bondades y poniendo a parir, como suele ser su costumbre, a los sindicatos. Y hace una afirmación en el sentido de que la oferta de empleo público del año 2016 podía perderse por culpa sindical. Bien, al día siguiente algunos medios de comunicación se ponen en contacto con nuestro compañero Tomás Cerezuela que de forma espontánea hace una declaración, una declaración que cualquier persona que la analice no se mete con nadie, no ataca a nadie, simplemente hace unas manifestaciones en el sentido que nosotros no somos responsables de ningún tipo de retraso en la oferta de empleo público. Sin embargo, estas palabras que dice el compañero Tomás Cerezuela son la excusa perfecta para que ella salga en todos los medios de comunicación haciendo unas declaraciones durísimas, que es verdad que en la prensa escrita no se han visto porque se juntan con la nota de prensa que nosotros mandamos también a todos los medios pero, por ejemplo, lo que es su intervención completa en lo que es Linares 28 sí aparece y esa declaración es dura y descalificante para todos los sindicatos, para todos los representantes sindicales y para todos los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Linares y que, lógicamente, no podemos permitir. Como digo, es una declaración innecesaria, absurda, sin sentido. Nosotros llevamos callados mucho tiempo, yo diría que años. Se podría haber limitado simplemente a decir qué buenos somos, vamos a cubrir cinco plazas de bomberos y qué alegría, pero no, aprovecha a lo que es continuar con su campaña de desprestigio. Dicho eso, vamos a entrar en aclarar todas y cada una de las manifestaciones realizadas por la concejala delegada de recursos humanos y algunos puntos más, es decir, algunos puntos que no van a ser todos porque, evidentemente, si no estaríamos aquí hasta las dos de la tarde y ya me habéis dicho algunos que tenéis prisa, que tenéis otro acto a las once pero algunos sí nos vemos obligados a comentar. Bien, la señora concejala delegada de recursos humanos, ensofrando de desprestigiar a los sindicatos y a los representantes sindicales, intenta sembrar dudas de tres formas distintas. Por un lado, atacando directamente a un representante sindical al que acusa de haber estado liberado más de veinte años de forma fraudulenta por otros virtiendo insinuaciones de tipo económico como que defendemos nuestros intereses personales, que pedimos sobresueldos y que ella tiene que defender los impuestos de la ciudadanía, que es quien nos paga y por otro criticando abiertamente nuestra acción sindical a la que incluso califica de tóxica insinuando que nos pasamos la vida en los bares y que nos negamos al diálogo que ella de forma generosa nos ofrece. En lo que se refiere al ataque directo que hace contra nuestro compañero Tomás Cerezuela era previsible, evidentemente, ya que le tenía muchas ganas es decir, le tenía muchas ganas, ya que en su día y en el ejercicio de su labor como delegado de prevención de riesgos laborales paralizó los trabajos que se hacían en el servicio de jardines utilizando un camión cesta que incumplía con la normativa vigente y que suponía un grave riesgo para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. En cualquier caso, y a pesar de estas ganas, al manifestar que ha estado liberado más de veinte años sin pertenecerle este derecho, no solamente está mintiendo, sino que de igual forma está cometiendo una insensatez sin darse cuenta, está insinuando que nuestro alcalde concedió una liberación ilícita. No se ha dado cuenta de ese detalle, es decir, porque el compañero Tomás no se va por su cuenta de seis o veinte años o quince o lo que estuviera. Lógicamente se va porque tiene una resolución de la alcaldía en la que, tras llegar a un acuerdo por una situación concreta de este ayuntamiento, se toma esa decisión. Pues no, la señora Domínguez, en su afán de desprestigiar a nuestro compañero, está hablando de un tema que ni siquiera conoce, que ni siquiera ha preguntado, simplemente ha ido a la yugular. Vamos a atacar a este compañero que le tenemos muchas ganas y vamos así a aprovechar el seguir metiendo insidias y procurando desprestigiar a los empleados públicos. Ese acuerdo, como digo, se firmó para que los sindicatos, que en ese momento teníamos más fuerza, no en el ayuntamiento, sino a nivel del Estado, pudiéramos colaborar con la formación de todos los empleados del ayuntamiento de Linares. Algo que brillaba por su ausencia en ese momento. Habla la señora concejala de Recursos Humanos de velar, su obligación es velar por los impuestos de los ciudadanos, que a fin de cuentas es con lo que se nos paga a los trabajadores del ayuntamiento. Qué comentario más triste, sinceramente. Es decir, todos tenemos que velar por lo que son el dinero de los ciudadanos, por el dinero público. Pero queremos decirle a la señora concejala de Recursos Humanos que no se equivoque. No se equivoque porque a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Linares nos paga nuestra empresa, nos paga el ayuntamiento de Linares. Y nos paga por hacer nuestro trabajo, del que nos sentimos muy orgullosos, ya que la labor de las personas que nos dedicamos al servicio público nos llena de orgullo. Sin duda alguna es un gran placer dedicar una buena parte de nuestra vida a servir a la comunidad, a la ciudadanía. Pero no debe de olvidar que este placer que supone para nosotros y este orgullo no es incompatible con que nosotros exijamos nuestros derechos como trabajadores. Si se olvida de eso, va muy mal. Nosotros, precisamente, por trabajar en la Administración Pública, somos los que tenemos que ser la bandera de la defensa de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque efectivamente en la empresa privada ya se está encargando de que cada vez haya menos derechos. Si lo que estamos, en teoría, en una situación un poquito mejor, no tiramos del carro, pues, evidentemente, los trabajadores seguirán perdiendo derechos. Y en otro orden de cosas, me va a permitir también que les recuerde que ella, la concejala delegada de Recursos Humanos, pues cobra dos sueldos de la Administración, no cobra uno, ella cobra dos. Una, por lo que es su puesto de trabajo, perfectamente admisible, lógico y normal, y otra como concejala de este ayuntamiento. Entonces, ella no debería utilizar esas palabras de forma miserable cuando ella, precisamente, es la que no está dando un gran ejemplo a los ciudadanos. Y, además, debería de explicar también a la ciudadanía por qué hace año y medio, en la anterior legislatura, estaba liberada y por qué ahora no lo está. Y yo se lo voy a decir por qué. Porque sumando los dos sueldos que cobra de la Administración, cobra más que estando liberada. Ella sí se está aprovechando de esa situación. Nosotros no. Nos acusa la concejala delegada de Recursos Humanos de defender nuestros intereses personales y de pedir sobresuelto. Es una acusación miserable. Es decir, la señora concejala delegada de Recursos Humanos la desafiamos públicamente a que explique a la ciudadanía cuáles son los intereses personales que defendemos y quién ha solicitado un sobresuelto. Y para facilitárselo, es decir, para que no diga no puedo decirlo, porque la ley de protección de datos me lo impide y demás, nosotros desde aquí le autorizamos para que saque cualquier documento de un representante sindical que haya pedido un favor defendiendo sus intereses personales o que haya pedido un sobresuelto en el Ayuntamiento de Inález. La autorizamos. Que no se escude en la ley de protección. Nos ha tendido la mano para dialogar de todos y cada uno de los temas y que siempre busca fomentar la participación y el mayor consenso posible. Eso sí, en lo adecuado y no en los bares. Y pone como prueba de ello que en los últimos 18 meses se han celebrado más de 40 sesiones de mesa de negociación y otros órganos de participación. Y nos acusa a nosotros de haber hecho una acción sindical tóxica. Pues bien, la señora concejala delegada de Recursos Humanos vuelve a mentir. A mentir. No falta la verdad. Lo primero que tenemos que agradecerle a esta señora es que los representantes sindicales vamos a los bares cuando nos da la gana, evidentemente. Y cuando nos lo permite nuestra actividad laboral y nuestra actividad familiar. Es decir, cuando nos da la gana. Con quien nos da la gana y hablar de lo que nos da la gana. Por supuesto que sí, como cualquier persona. Quizás su único problema sea que con ella no nos hemos tomado nunca un café. Ni se lo va a tomar, evidentemente, porque es intransigente y no quiere el diálogo en absoluto. Como digo, es cierto que hablar con ella es bastante complicado. Dado que, como ustedes bien saben, ostenta dos importantes concejalías. La de Igualdad y la de Recursos Humanos. A la que, por motivos laborales, como ya he explicado antes, solamente puede dedicarle los jueves. Los demás días, pues está trabajando, claro. Solamente le dedica un día al ayuntamiento. En otro orden de cosas pone como ejemplo modélico de participación las más de cuarenta sesiones que han celebrado las mesas de negociación y otros foros de participación. Bueno, qué pena que los medios de comunicación y la ciudadanía no puedan asistir a los mismos, ya que entonces podrían comprobar personalmente, entre comillas, lo divertidas y educativas que son esas reuniones que van a tener. Nosotros no hemos contado las sesiones que hemos tenido, ni las vamos a contar. Si ella dice que son cuarenta, pues ahora han sido cuarenta. Pero en cualquier caso sí queremos explicar cómo se celebran estas sesiones. Bien, las sesiones se celebran, salvo casos excepcionales, los jueves. Y las citaciones se nos hacen por correo electrónico los martes sobre las catorce cuarenta y cinco horas, las catorce cincuenta y ocho algunas veces, es decir, cinco o diez minutos antes de que cierre el ayuntamiento. Con lo cual, ese día es totalmente imposible que nosotros nos podamos presentar en el ayuntamiento a mirar un solo papel. Es decir, cierra y cierra. La documentación no se acompaña nunca a la convocatoria, por lo que estamos obligados a pasar por el Departamento de Recursos Humanos. Nos queda el miércoles. Y el miércoles, como es lógico, pues nos encontramos con que la compañera, la jefa del Departamento de Recursos Humanos, pues también tiene reuniones, tiene el trabajo que tiene que desarrollar y, por lo tanto, ha habido veces que hemos estado esperando cuatro horas en la puerta para poder ver un solo papel. Porque, entre otras cosas, no existe nadie autorizado en este ayuntamiento, nada más que ella, para que nos facilite la posibilidad de verlo o la posibilidad de darnos un documento. Lo demás personal del Departamento de Recursos Humanos no está autorizado para darnos un solo papel. Bien, ha llegado a esta situación, nos queda nada más que la tarde del miércoles para poder ver los documentos que se nos presentan. La tarde del miércoles, que, entre otras cosas, nosotros también tenemos nuestra actividad laboral y nuestras obligaciones familiares. Pero, en cualquier caso, eso es lo que nos queda. Con independencia de eso, las reuniones se citan habitualmente para las una, una y media, por ahí, por ahí. Es decir, se nos deja una hora para negociar cualquier tema. Ese es el diálogo. Piensen ustedes que en la mesa de negociación estamos representados la mayoría de los sindicatos, que en la mesa de negociación están todos los grupos políticos, y que, por lo tanto, si hay diez intervenciones, doce intervenciones iniciales, más después, lógicamente, cuando se quiere negociar hay que hablar más, pues es bastante difícil de hacerlo en una hora, muy complicado. Si esa es la voluntad de llegar a acuerdos, pues yo creo que está demostrado que no existe voluntad ninguna. Es decir, sencillamente, se cubre el expediente. Hay que hacerlo, porque no queda más remedio, pues se nos cita, a día muy buena y hasta la siguiente. Bien. Prácticamente en ninguna mesa de negociación se incluye un solo punto que soliciten los sindicatos. Es decir, prácticamente ni un solo punto. Yo le puedo mostrar a ustedes, no quiero cansarlo, todas las peticiones que les hemos hecho de puntos a incluir en la mesa de negociación. Aquí están, ¿eh? En los últimos meses. Aquí están. Ni uno de nuestros puntos se incluye en el orden del día. No los voy a cansar enseñándoles una por una, y más cuando sé que tienen prisa. Pero, en fin, si alguien quiere examinarlos, ahí está. Ahora, la concejal de recursos humanos critica a nuestra acción sindical, incluso la califica de tóxica. Es triste. Es decir, en la mesa de negociación, como les decía antes, o dice sí a lo que ella quiere, o vamos muy mal. No nos respeta. Pero no nos respeta unos límites exagerados. Unos límites casi de acoso y maltrato. Es decir, no interrumpe continuamente e incluso nos regaña. Es decir, nos dice lo que tenemos que decir nosotros. Es decir, no admite que podamos discrepar. Y esas son nuestras mesas de negociación. Nos acusa igualmente de obstaculizar, cuando ella sabe perfectamente que, desgraciadamente, la nueva regulación legal a los sindicatos no ha quitado prácticamente toda nuestra fuerza. Es decir, el Estatuto Básico del Empleado Público permite hoy en día que se negocien muy poquitos temas. Que sea obligatorio negociar muy poquitos temas. Simplemente, como ella decía, los criterios generales. Los criterios generales es, a fin de cuentas, lo que pone la ley. Eso tiene poca negociación. Es decir, la voluntad de negociación se muestra, pues efectivamente, diciendo, aunque la ley me obliga a negociar los criterios generales, yo tengo la voluntad de negociar, que los sindicatos participen y negociemos, pues también lo de cada convocatoria. Pero eso está olvidado y obviado. Y por si fuera poco, hay más leyes que perjudican a los trabajadores. Porque antes nosotros podíamos acudir a los tribunales, podíamos acudir a un contencioso administrativo, con la tranquilidad que si perdíamos no nos costaba el dinero. Ahora eso se ha invertido. Si los sindicatos vamos a un contencioso administrativo, nosotros sí perdemos, tenemos que pagar las costas y unas costas elevadas, con un dinero que no tenemos. Mientras que la Administración Pública y el Ayuntamiento de Linares sí se puede permitir el lujo de ir a los tribunales sin ningún problema, porque no le cuesta un euro. Es decir, a ellos nunca se les condena en costa, porque curiosamente se les presume la buena fe, que no existe en este caso. Bien, en lo que se refiere a la oferta de empleo público, se nos acusa de haber obstaculizado y casi paralizado la oferta de empleo. Es decir, qué disparate. Es otra de sus grandes mentiras, como decía. Como ella sabe suavemente, la oferta de empleo público se llevó a una mesa de negociación a la que no asistimos los sindicatos, como señal de protesta por la falta de negociación en este y en todos los temas. Y es más, y esto sí quiero mostrárselo, es decir, cuando dice no fueron por gusto, no. Fuimos en señal de protesta por lo que le he enseñado antes, porque efectivamente no se nos hacía caso absolutamente nada y, por supuesto, no fue algo que le pillara de improviso. Le mandamos a todos los grupos políticos, a todos, pasados por el postregistro, le pasamos nuestra decisión de no acudir a esa mesa de negociación. Como acto de protesta, simple y llano. Si es que resulta que los sindicatos ahora no pueden ni protestar no asistiendo a una mesa de negociación, pues díganme ustedes qué hacemos. Es decir, no sé, es decir, que nos peguen ya guantazos por todo sitio. No tiene mucho sentido. Estaban avisados, como digo. Bien, la señora concejera delegada de Recursos Humanos la da como aprobada en la sesión de esa mesa de negociación que, como digo, no se celebró porque no asistimos. Y no tuvo en cuenta que para que una mesa de negociación se pueda celebrar, pues efectivamente tienen que estar las dos partes. No puede estar nada más que los políticos. Tienen que estar las dos partes que negocian, la parte política y la parte sindical. Con lo cual, esa mesa de negociación no ha existido nunca ni la oferta se ha aprobado en mesa de negociación. Decir que se aprobó por unanimidad por la parte política no deja de ser, pues eso, un acuerdo político. Nos parece muy bien, estaban ellos de acuerdo, fenomenal, pero no se ha negociado nunca con la parte sindical. Le recuerdo igualmente a la señora concejera delegada de Recursos Humanos que la ley exige no solamente que se negocie, sino que se negocie de buena fe. Eso es obligatorio. Y la buena fe en este y en todos los casos no existe, evidentemente. Bien, como le decía, los sindicatos presentamos otra propuesta, a la que ella desacredita. Nosotros no vamos a entrar en si esa propuesta era mejor o era peor. En cualquier caso, es una propuesta que se tenía que haber negociado en esa mesa y que no se hizo. Explicar lo que es la tasa de reposición de efectivos es algo complicado. Y si luego quieren la comentamos, pero me van a permitir que me lo salgan. En cualquier caso, la señora concejera de Recursos Humanos ha vuelto a mentir, ya que para el año 2016 la tasa de reposición de efectivos para policía local y bomberos es del 100%. Y en cualquier caso, y como ella misma ha reconocido, no se ha hecho oferta de empleo público en los años 2013, 2014 y 2015. Y en el Ayuntamiento de Linares no existe solamente un problema en el servicio de bomberos, existe un problema grave en bomberos, muy grave. Existe un problema gravísimo en policía local, existe un problema súper grave en el departamento de obra, existe otro problema gravísimo en oficina. Nos estamos quedando sin plantilla. Están desmantelando el Ayuntamiento. Esa es la realidad. La realidad. Dice que la paralizamos con un recurso. Pues es verdad, los sindicatos presentamos un recurso, entre otras cosas, porque no se haya negociado. Pero el recurso que presentamos es este, es un recurso previo, previo, no es un contencioso administrativo y lo tienen ustedes. Y a ese recurso que se presentó el Ayuntamiento de Linares lo resolvió de forma rápida. Aquí está la contestación a ese recurso. En diciembre, efectivamente, del año 2016, como apunta el compañero, aquí está la contestación. Nosotros no nos hemos ido, aún con un recurso contencioso administrativo, no porque en este caso pensásemos que lo podemos perder y pagar las costas. No. Ese lo íbamos a ganar. Porque, como digo, no se ha negociado. En una mesa que no se celebra sin estudiar la propuesta sindical no existe, como mínimo, la buena fe. ¿Por qué? Nosotros no hemos presentado el recurso contencioso administrativo precisamente para no paralizar la oferta de empleo público. Porque sabemos el gravísimo problema que tiene el parque de bomberos. Y cuando decimos el parque de bomberos decimos la ciudadanía de Linares. No tenemos efectivos en el parque. Esa es la realidad. Y como es la realidad, aunque no nos guste la oferta que ha salido, teníamos que asumir que dentro de lo malo, por lo menos que efectivamente se cubran cinco plazas de bomberos. ¿Qué menos? Con lo cual, decir que nosotros la hemos paralizado es otra de sus mentiras. Y voy más lejos. Si es que aunque hubiésemos presentado el recurso contencioso administrativo, tampoco se hubiera paralizado. Porque la decisión de paralizarla corresponde a un juez, no a un recurso que presente en los sindicatos. Volvemos a reiterar. Nos parece muy lamentable que esta señora mienta con estos temas. Bien. Abra la señora concejala delegada de Recursos Humanos y nos acusa igualmente de tratar de imponer la jornada de 35 horas cuando eso es competencia del Gobierno del Estado y, por lo tanto, sería ilegal. Bueno, aquí nos hemos quedado nosotros bastante preocupados. Es decir, nos preocupa que la señora concejala delegada de Recursos Humanos diga esto. ¿Está acusando de ilegalidad al Gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Está acusando de ilegalidad a la Diputación Provincial? ¿Está acusando a los concejales del PSOE de Jaén que han solicitado que se vuelva a imponer la jornada de 35 horas en ese ayuntamiento? No sé. Ella tendría que reflexionar un poco porque ha hecho unas acusaciones graves contra sus propios compañeros, contra el Gobierno de la Junta de Andalucía y contra el Gobierno de la Diputación Provincial. Que, como saben, ustedes ya lo han aprobado. En la Junta de Andalucía ya tienen implantada la jornada de 35 horas. Además, es cierto que en la Junta Progresiva no se ha instaurado en todos los servicios, pero ya están empezando a disfrutar de esa jornada de trabajo. Por cierto, que ya no sabemos si la tienen. Posiblemente sí, no lo sé. No puedo asegurarlo, pero es posible que ya tenga esa jornada de 35 horas. Bien, los sindicatos del Ayuntamiento de Linares no queremos que se nos paguen horas extras, como ya hemos escuchado en alguna mesa de debate. Qué va, qué va. Los sindicatos del Ayuntamiento de Linares queremos defender un derecho que se nos quitó a todos los trabajadores de la Administración Pública. Porque, como decía al principio, nosotros, nuestra obligación es luchar por defender los derechos que estaban consolidados. Una de ellas. Bien, cambiando de tema, entramos en el de la hora extraordinaria. La señora concejala delegada de Recursos Humanos estaba muy ofendida diciendo que la hemos llevado al SERPLA para hablar de subirle las horas extraordinarias a un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Linares. Pues otra más de sus mentiras. Es decir, nosotros hemos acudido al SERPLA porque no nos ha quedado más remedio. Y conviene aclarar que eso, además, es un órgano de mediación y de arbitraje. Es decir, no hay una resolución firme de ese organismo. Que, por cierto, aquí también la tenemos. La pueden ver ustedes, si quieren. Bien, hemos ido para solicitar que se incremente el valor de la hora extraordinaria a todos los trabajadores del Ayuntamiento. Precisamente eso es algo que hemos conseguido que nos una a todos los sindicatos. Aquí no se pelea ni por los policías, ni por los bomberos, ni por los jardineros, ni por instalaciones deportivas, ni se pelea por oficinas. Se pelea por los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Linares, con independencia del lugar donde presten sus servicios. Eso es precisamente lo que ha unido a todos los sindicatos. Que tenemos una concepción más amplia en una situación que, efectivamente, nuestra obligación es luchar por esos intereses. Como digo, o hay que explicar por qué pedimos nosotros el incremento de la hora extraordinaria. Se nos está pagando la hora extraordinaria como en el año 2000 o 2001, es decir, con ese convenio colectivo. Y como es lógico, pues han pasado muchos años. En el Ayuntamiento de Linares sale más barato ahora pagar una hora extraordinaria que pagar una hora ordinaria. Claro, eso sí que les da alegría a ellos. No es necesario meter más gente y meter más plantillas. Que los bomberos no dan porque no tienen suficientes bomberos. Pues que echen hora extraordinaria. Les sale más barato a ellos pagar la hora extraordinaria que la ordinaria. Y así no tengo que crear ni un puesto de trabajo, efectivamente. Ahorro dinero. Ese es el problema. Pues no, mire usted, señora concejada. La hora extraordinaria hay que pagarla por encima de la ordinaria. Porque además así lo exige la ley. Es decir, que no nos lo estamos inventando nosotros. Que es que la ley lo exige. Curiosamente, les digo que para el día de hoy, me parece que es a las 12, hoy lo ha adelantado un poco porque ha convocado dos mesas de negociación. Curiosamente ha convocado hasta el día de hoy con un solo punto del orden del día que es hora extraordinaria. Qué casualidad. A lo mejor quiere evitar que efectivamente no tengamos que ir al juzgado para reclamar eso. Bien. La señora concejada de Recursos Humanos nos acusa de haber rechazado un organigrama que es el resultado de un trabajo realizado por una empresa externa, pero que se contó con la elaboración de todos los sindicatos que estábamos representados en el grupo de trabajo que ella creó al efecto. Miente, miente, miente descaradamente. Miren ustedes, la realidad es que cuando comenzó la negociación de la relación de puestos de trabajo en el año 2012, a propuesta de un sindicato se creó un grupo de trabajo. A propuesta de un sindicato no a propuesta suya, ¿eh?, para estudiar la situación en que se encontraba el Ayuntamiento de Linares, para ver las necesidades, para elaborar una nueva relación de puestos de trabajo y para elaborar un nuevo organigrama. Bien. Esta comisión comenzó su trabajo, comenzó, como estaba previsto, a estudiar cada uno de los departamentos del Ayuntamiento. Y un día, no sabemos por qué, de golpe y porrazo, pues esta señora decidió que aquello no le gustaba. Y por su cuenta y riesgo, y sin contar con nadie, contrató una consultoría externa para que hiciera ese trabajo. Por su cuenta y riesgo. No se aprobó en ningún sitio. Con lo cual, ese grupo de trabajo lo eliminó y siguió nada más que con ese trabajo externo. Ese trabajo externo terminó. Es un estudio amplísimo, un estudio que no hemos visto, porque no se nos ha facilitado siquiera. Y que, como no hemos visto, no podemos ni opinar sobre si es excelente o no excelente. Sí sabemos, porque conocemos a la persona que lo hizo, que finalmente consiguió cobrar el trabajo yéndose al juzgado, claro, porque tampoco se lo habían pagado, por cierto. Perdón. Bien, pues como digo, esta señora, dos días, tres días antes de empezar la campaña electoral de las últimas elecciones municipales, nos presentó un organigrama hecho por ella, por sus técnicos, que sinceramente, yo no voy a decir que fuese mal, ha sido el mejor organigrama que se ha presentado en el ayuntamiento de Linares. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque buscaba una foto con los sindicatos, simple y exclusivamente. Lo llevó para que lo estudiase. Y, cuando ella dice, hasta me faltaron al respeto, no. Es cierto que nos causó risa, entre comillas. Porque entramos en una negociación miserable, sabiendo lo que buscaba. Le decíamos, ¿por qué no mete usted dos puestos de jefe de equipo más en ese departamento? Y ella misma nos decía, dos, no, si queréis cinco, si veis bien que son cinco, pues cinco más. O sea, nos estaba dispuesta a darnos todo lo que le pidiésemos, todo lo que le pidiésemos, con un solo objetivo. Antes de las elecciones, hacerse una foto con los sindicatos abrazadas y decir, miren ustedes qué buena soy, que he conseguido en muchos años hacer un organigrama en el ayuntamiento de Linares y lo apoyan todos los sindicatos. Ante esa mezquindad y ante esa falacia, porque eso no se hubiera llevado nunca a la práctica, los sindicatos le dijimos no. Otro hecho por el que está muy dolida, claro, le fastidiamos su foto. Habla de la prevención de riesgos laborales. Afirma que nunca se ha trabajado tanto en prevención de riesgos laborales. Otra mentira más, como le decía. La señora concejala delegada de Recursos Humanos, lo único que ha hecho es encargar la elaboración del plan de riesgos laborales, que está sin concluir, por supuesto, y que lo único que hace, y aquí lo tienen ustedes y si quieren lo pueden ver también, es poner de manifiesto las muchísimas deficiencias que existen en todos los servicios. Eso es lo único que hace. La concejala de Recursos Humanos es conocedora que los sindicatos hemos defendido siempre que se dotara de todos los equipos de protección individual a todos los trabajadores que prestan servicio en el ayuntamiento. La respuesta que hemos obtenido siempre es que no se podía hacer esta inversión para los trabajadores y trabajadoras que entraran a trabajar en el ayuntamiento por poco tiempo. Eso, lamentablemente, tuvo sus consecuencias y en una ocasión se vio obligada a echar a su casa a todos los trabajadores contratados hasta que efectivamente se le adquirió los EPIs y el vestuario mínimo que se le tenía que dar. Eso debería de contarlo la señora concejala delegada de Recursos Humanos. Por nuestra parte, pues he comentado antes hablando del compañero Tomás que se paralizó, hizo una actuación brillante paralizando un vehículo, y no hemos visto obligados a hacer más cosas después de mucho pedir y de mucho solicitar. Miren ustedes, ¿eh? La situación en que se encuentran, por ejemplo, las oficinas de las distintas instalaciones deportivas municipales, que además yo lo sé por que ustedes van por allí, es decir, es lamentable. Hemos solicitado por un lado que se le ponga aire acondicionado, es que hemos medido la temperatura, es que hace 50 y 55 grados en el mes de agosto allí dentro, y es que un aire acondicionado cuesta 400, 500 euros, y se nos ha dicho que no. Hemos solicitado que se reparen los cuadros eléctricos que hay en una de ellas, que están todos los cables de los armarios sueltos por allí con el consiguiente peligro que tiene para los compañeros, que aquí lo tienen, ¿eh? Y ante la negativa, hacer esa mínima inversión, no hemos visto problemas como ese. No hablamos de lo grandes, que lo hay, pero que no es ahora mismo el momento de comentar. Bien. Esas han sido las declaraciones que ha hecho la concejala delegada de Recursos Humanos, pero en cualquier caso a nosotros nos gustaría que hablara de otros temas, y me van a permitir que les comente alguno. La señora concejala de Recursos Humanos debería decir si es verdad que este ayuntamiento tiene aprobado un plan de sanamiento, o como ahora se llama, de estabilidad presupuestaria, en el que, entre otras cuestiones, se contempla la pérdida de más de 70 puestos de trabajo hasta el año 2020, y por supuesto fue aprobado sin conocimiento de los sindicatos. Nosotros afirmamos que es rotundamente cierto. La señora concejala de Recursos Humanos debería decir si es cierto que a la fecha en la que estamos, principio de 2017, esa previsión del plan de sanamiento está prácticamente cumplida, ya que se ha reducido la plantilla en 63 trabajadores. Nosotros afirmamos que es totalmente cierto. La señora concejala de Recursos Humanos debería decir si es cierto que los contratos de los trabajadores fijos discontinuos de este ayuntamiento se han reducido. Nosotros afirmamos que es totalmente cierto. La señora concejala de Recursos Humanos debería decir si es cierto que una de sus primeras decisiones fue la no contratación de una trabajadora proveniente de una bolsa de empleo a la que posteriormente, simplemente por su decisión, por asentar el primer día que ella era la que mandaba, a la que posteriormente el ayuntamiento de Linares tuvo que indemnizar. Nosotros decimos que sí es cierto, porque además está la sentencia ahí. La señora concejala delegada de Recursos Humanos debería decir si es cierto que en parte esta falta de personal se está cubriendo, aunque esté prohibido, con personal que proviene de los planes de empleo, con el consiguiente riesgo que ello supone, porque están manejando una información que en algunos servicios es muy, muy confidencial y que no debería estar en manos de alguien que no sea un empleado público del ayuntamiento de Linares. Nosotros afirmamos que es cierto, totalmente cierto. La señora concejala de Recursos Humanos debería decir si es cierto que se han modificado los cuadrantes de algunos servicios para el año 2017 sin respetar los acuerdos que estaban ya adoptados en la mesa de negociación en el año 2016. Nosotros afirmamos rotundamente que es cierto. La señora concejala delegada de Recursos Humanos debería decir igualmente si es cierto que ante la falta de personal se le debe de día de descanso del año 2016 a un importante número de empleados públicos de este ayuntamiento. Nosotros decimos que es totalmente cierto y no solamente decimos eso. En este punto de vista lo que hemos visto ya que la única verdad que ha dicho la concejala en su comparecencia ha sido que agradezco el esfuerzo de los productores. Que lo agradezco y no lo sé. Que ese esfuerzo existe, eso es verdad. Ya que los servicios están funcionando gracias al voluntarismo de los puertos de los trabajadores. Esa es la razón. Pero con voluntarismo no se arreglan los problemas. Ella debería efectivamente deponer los medios para seleccionar la falta de personal en el ajustamiento. Bien. La señora concejala de Recursos Humanos debería decir si es cierto que llevamos varios años sin necesidad de aprobar una relación de puertos de trabajo. Totalmente cierto, lo afirmamos. Voy a terminar en serio. La señora concejala de Recursos Humanos debería decir si es cierto que a pesar de haberse negociado y aprobado hace más de un año el reglamento de segunda actividad de la policía local que ya está aprobado hace más de un año se encuentra aparcado en un cajón y aún no se ha iniciado su tramitación para su apoyo. Pero es que es más como ese es un tema que también llevamos al juzgado de lo social pedimos una prueba anticipada no solamente es cierto lo que nosotros estamos diciendo sino que ha mentido hasta el juez hasta el juez ha mentido porque ha presentado en el juzgado una orden de pago para que parezca que se ha pagado cuando no se ha pagado es que hasta el juez le ha mentido esa es la realidad que tenemos. La señora concejala delegada de recursos humanos debería decir si es cierto que no se nos facilitan las actas de la mesa de negociación totalmente cierto es más las poquitas que no han dado se nos tiraron encima de la mesa dando un golpe y de malas formas. La señora concejala delegada de recursos humanos debería decir si es cierto que no se permite participar en la elaboración de los programas de empleo a los sindicatos completamente cierto y se lo hemos pedido muchas veces negarle a los sindicatos que participen en la elaboración de los programas de empleo es yo creo a mí personalmente lo último que me queda por ver en la administración pública. Bueno y eso es una muestra de lo que es una historia interminable que además sé que tienen prisa y termina. Bien para finalizar dos cosas por un lado sentimos pena de ese discurso tan miserable y trastriste que hizo la señora concejala delegada de recursos humanos cuando se pone a hablar de su abuelo si es verdad lo que dice de su abuelo no tenemos por qué dudarlo pues sinceramente a nosotros nos hubiera gustado conocerlo y trabajar con él la pena es que ella no se parece a su abuelo ese es el gran problema no se parece a su abuelo y dicho esto y para terminar pues supongo que todos estarán esperando que nosotros pidamos la dimisión de la concejala delegada de recursos humanos no la vamos a pedir todo lo contrario vamos a invitarla formalmente a que reflexione a que reflexione y se dé cuenta de que ella lleva dos concejalías muy importantes en el ayuntamiento de Linares lleva la concejalía de igualdad y lleva la concejalía de recursos humanos y el pueblo de Linares la ciudadanía se merece una concejala a tiempo completo la invitaríamos efectivamente a que se libere a que reflexione y se dé cuenta que tiene que hablar con todas las organizaciones de todo tipo de este ayuntamiento y conseguir entre todos pues eliminar los mayores problemas que haya en temas de igualdad y eliminar todos los problemas que existen en recursos humanos del ayuntamiento y nadie nosotros no estamos diciendo no estamos diciendo que legalmente efectivamente existe una limitación estamos diciendo que miente cuando dice que la tasa de reposición de efectivos en policía y bomberos la limita no existe limitación es el 100% es decir a partir de ahí sí que es verdad que para este año posiblemente en bomberos no pueda sacar nada más que 5 plazas eso nosotros no lo estamos discutiendo nosotros estamos discutiendo que ha dejado pasar tres años sin aprovechar la tasa de reposición que había en policía y en bomberos nosotros le reprochamos que no se está haciendo ni siquiera una contratación en donde sí existe la tasa como puede ser otros servicios oficinas obras deporte nosotros le estamos reprochando que está desmantelando el ayuntamiento sí que lo está desmantelando hemos perdido como he dicho a 2017 a enero 63 compañeros la previsión que ellos tenían era 70 para el año 2020 es decir lo único que están haciendo con lo que es el empleo público es ahorrar sin importarle desmantelar la plantilla este año se han visto obligados a sacar 5 plazas de bomberos que nosotros no estamos en contra que quede muy claro que nosotros estamos a favor de que se saquen las 5 plazas de bomberos pero pensamos que efectivamente no se puede limitar a eso hay que ir a más porque en policía bueno y en bomberos en bomberos le he dicho yo al principio que no se van a cubrir las plazas de bomberos en el año 2017 que no tienen ningún problema para hacerlo pero no las va a cubrir porque pretenden ahorrar y pretenden ahorrar como le decía porque tienen gastos imprevistos ese es el problema pretenden ahorrar que se puede contratar personal por supuesto que se puede contratar pero es que es mucho más fácil tirar de los planes de empleo los planes de empleo es que cuesta muy poquito por no decir nada salvo el empleo local sí es decir para lo que hay una partida destinado pero los demás por lo que es material punto poco más porque el resto lo paga la Junta de Andalucía con eso no se puede sustituir a la plantilla es decir no se puede sustituir imagínense ustedes le voy a poner un ejemplo muy claro un departamento que para mí es un departamento complicado es decir por la información que se maneja dedicado servicios sociales del ayuntamiento hay alguien que pueda ver lógico que un trabajador contratado por un plan de empleo que va a estar dos meses que entre comillas no tiene ningún tipo de responsabilidad esté manejando esa información que están manejando es decir no parece lógico piensen ustedes que tenemos hasta un plan de empleo con personas en riesgo de exclusión social o sea personas que necesitan de los servicios sociales pues resulta que hay personas manejando información de ellos mismos y de otras personas que van a los servicios sociales y a lo mejor se pueden enterar uy a este se le ha dado una ayuda de 500 y a mí me la ha negado no pueden manejar esa información y la están manejando entonces hay que ir a por una contratación formal con sus procesos selectivos en condiciones y asumiendo que el contrato sí se puede hacer lo que no se puede es ir quitando dinero del capítulo 1 del capítulo del personal eso es lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer es sabiendo los problemas que tiene la plantilla no haber hecho la oferta de empleo público del 2013 del 2014 y del 2015 porque ahora no estaríamos hablando de 5 bomberos estaríamos hablando de 5 bomberos ahora de 4 policías de 3 bomberos porque desgraciadamente efectivamente para oficinas no podían hacerlo pero sí se puede hacer contrataciones eso sí se puede hacer y en cualquier caso le estamos diciendo que tanto ellos como nosotros tenemos la obligación de hablar y ponernos de acuerdo lo que no vale es imponer y decir tu opinión no vale nada nosotros representamos a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Linares de Linares de Linares de Linares de Linares